Hay preocupación en la comunidad del barrio Campo Alegre por el estado actual de un poste que se encuentra ubicado en la calle 52 del 1 de mayo, ya que está inclinado poniendo en riesgo a transeúntes y conductores que pasan por este sector. Estamos aquí desde la 52 del 1 de mayo, más exactamente aquí en el barrio Campo Alegre. Ya se ha manifestado la situación de este poste de media tensión, ya estos cables perdieron tensión porque el poste está inclinado, no sabemos cuándo la electrificadora va a tomar cartas en el asunto, ustedes pueden comparar la inclinación que tiene este poste con el otro que está adelante, no sé si es que están esperando que ocurra una tragedia para que puedan solucionar este problema. El hombre espera que la empresa del servicio de energía de la ciudad se apersone de esta situación antes que ocurra una tragedia.